16, Federico Correos, 17, Nicolás Arias, número 2, Matilde Pagliari, camiseta número 3 para Ustin Luzero, 4, Lucas Vallejo, 6, Alejandro Galeari, 10, Alexi Buea, 4, en el arco de los primeros estarán, camiseta número 12 para Juan Pablo Maza, 18, Martín Lichten, 19, Brian Maidana, 19, Alexi Buea, 4, KCo 93, 繁onado por Juan Pablo Maza, 19, Alexi Buea, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!